Antes que nada, buenas noches. Primero quiero aclarar que por ahí no somos los únicos voluntarios. Hay otras personas que también siempre colaboran, pero bueno, uno por ahí es la cara visible, ¿no es cierto? Y el que más está empujando. Pero más que nada, bueno, por ahí el tiempo nos jugó una mala pasada hoy. Pero bueno, la verdad que pudimos desarrollar una charla en el auditorio donde convocamos a distintos establecimientos educativos y otras instituciones para que Walter comente un poco lo que es su proyecto y hablar sobre qué es el deporte, la solidaridad y bueno, un montón de valores que por ahí uno intenta cultivar en nuestros jóvenes y en la sociedad en general, ¿no es cierto? Y después, bueno, cuando terminamos la charla, dimos una vuelta simbólica a la plaza con la bandera de la paz y los chicos para bueno, tratar de dejar un mensaje y bueno, simbolizar como te decía recién lo que es el deporte y la salud, ¿no es cierto? Lo tenemos al intendente también aquí con nosotros porque otra actividad en San Carlos que tiene que ver, digamos, con lo social y que fue declarada de interés municipal. Sí, sí, efectivamente. Nosotros estamos aquí desde el municipio acompañando y brindando de alguna manera la recepción de la ciudad. En este caso, como decía toda la familia Chilotti, como voluntarios en la ciudad, acompañados por otra gente, recibiendo en este caso a Walter Per, con esto de la locura solidaria, que la verdad que todo lo que es solidaridad, lo que es tema de trabajo social, de voluntariado, hay que apoyarlo donde sea. Entonces, bueno, y también contento porque se haya elegido nuestra ciudad de San Carlos Centro para dar este espacio, para desarrollar esta actividad, traer el mensaje, que es lo importante, ¿no? Lo que debe quedar y lo que se puede seguir haciendo acá en adelante. Así que, y como voy a decir, sí, a través del Consejo Municipal también se declaró de interés municipal toda esta iniciativa, que es una manera de poder acompañarla hacia otros lugares del país donde puedan seguir haciendo este tipo de actividad. Así que, bueno, contentos porque, como te digo, eligieron nuestra ciudad para ser un lugar más de todo esto y sumándonos a esta actividad. Intendente, ¿qué opina, digamos, del objetivo de este grupo? Que es un poco, en este caso, como contaba Walter, en una nota anterior, hablar de la violencia de género, de la violencia de la mujer y crear un refugio en lo que va a ser Concordia. Aquí en San Carlos sabemos que desde la municipalidad también están trabajando incensantemente en relación a esos temas. Sí, esa es una problemática que atraviesa toda la sociedad y en todos los lugares del país y del mundo, ¿no? Y es un fenómeno que quizá empieza a tener más visibilidad y a partir de tener más visibilidad empieza a generar otro tipo de respuesta, desde el Estado, con la creación de equipos para abordarlo. En el caso nuestro, nosotros tenemos un equipo municipal de atención a la violencia familiar, de asistencia a la violencia familiar, con el que estamos trabajando en todas las actividades de extensión. En este caso, a través de actividades e iniciativas de voluntarios, de solidaridad, también se llama la atención sobre esto y se trata de poner en atención esta cuestión para trabajar de todos los puntos, porque es una problemática social, en realidad es una problemática social del ser humano y hay que trabajarla de ese lugar. Así que bienvenido sea a todos los que se ocupan no solamente de esta cuestión, sino de cualquier otra que hace el mejoramiento de la sociedad, del hombre, del ser humano. Ustedes en contacto con los jóvenes de San Carlos, seguramente hicieron un intercambio de ideas. ¿Es solidaria la gente de San Carlos? ¿Qué proyectos por ahí se podrían gestar desde aquí para esta locura solidaria? Sí, antes que nada, bueno, dejame agradecer públicamente el apoyo que nos brindó la municipalidad, bueno, a través de Omar y todo su equipo, que la verdad que para nosotros es importantísimo porque sin el apoyo del organismo local, o sea, se nos hace imposible a veces que te brindan herramientas, el espacio, y un montón de ayudas que uno realmente las necesita, esto da algo todo a pulmón, de corazón, y se necesita realmente ese apoyo. Así que bueno, agradecerlo públicamente. Y sí, yo creo que eso es lo que rescato de las comunidades chicas, donde todavía la humanidad y el espíritu solidario se conserva. Es como hablamos siempre, por ahí las comunidades grandes, las ciudades grandes, tiende a haber mayor individualismo, porque hay desconfianza, no se conocen, y yo creo que más allá de algunos errores de las comunidades chicas, se respeta eso mucho, y cuando la gente entra en contacto con esta historia, se conmueve y participa. La verdad que San Carlos en ese sentido nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, la idea es aprovechar ese apoyo para seguir generando conciencia.